Después de una larga espera, finalmente salió a la luz la totalmente nueva Mazda BT50 2021. Con una presentación internacional realizada desde Australia, la firma japonesa reafirmó su presencia en el segmento de las pick-up medianas. La Mazda BT50 es una pick-up que la firma japonesa ha ofrecido en algunas regiones de Oceanía, África, Asia y América desde 2006. Nació como un vehículo derivado de la Ford Ranger, sin embargo, para su nueva generación, el modelo 2021 toma prestadas las entrañas de una Isuzu D-Max y las viste con todo el carácter y estilo de la casa. Los diseñadores de Mazda lograron adaptar la corriente estética codo al segmento de las pick-up. La BT50 2021 lleva un frente muy similar al de un CX-9, con la enorme parrilla de la marca, enmarcada por las alas cromadas e integrada al diseño de los faros de LED. La trasera es menos espectacular para no comprometer su capacidad de carga. Mazda no ha revelado muchos datos técnicos, aunque sí anticipó que la nueva BT50 tiene una capacidad de carga por encima de una tonelada y que su capacidad de remolque ronda los 3.500 kilogramos. Sus dimensiones son de aproximadamente 5.2 metros de largo para participar en el mismo juego que Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Nissan NP300 y Ford Ranger. Llama la atención que Mazda no se limitó a retocar por completo el exterior para adaptarlo a su sofisticada línea de diseño, el interior también fue modificado para encajar con la filosofía de la marca. No veremos un diseño revolucionario, pero sí una calidad poco habitual en este tipo de vehículos, con tapicería bitono, materiales suaves en puertas y consola central, así como un timón propio de Mazda. Según versiones, la pick-up de Mazda se puede equipar con infoentretenimiento con pantalla táctil, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, climatización automática, llave inteligente, pantalla a color para la computadora de viaje, asientos calefactables, control de velocidad crucero adaptativo, freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego, asistente de mantenimiento de cabril entre otros. El chasis y el motor son compartidos con la Isuzu V-Max, es decir, tendremos un motor turbodiesel de 3,0 litros capaz de generar 188 caballos de fuerza y 332 libras-pie. Se puede solicitar con transmisión manual o automática de 6 velocidades, así como tracción trasera o en las 4 ruedas, conectable con un diferencial capaz de ayudarle a moverse sin dificultad fuera del asfalto. Australia es el primer mercado en recibir a la nueva Mazda BT-50, con inicio de ventas previsto para el segundo semestre de este año. Su expansión considera a algunos mercados del sur de Asia, ciertos países de África y también unos cuantos de Latinoamérica.